Bien amigos, nos encontramos con el ingeniero Félix Murillo, exdirector del INI. Félix, muy buenas noches, gracias por estar una vez más con nosotros, siempre es un gusto tenerte en Hora 8. Para mí es un placer Ricardo, este programa que es muy sintonizado a nivel nacional, es una oportunidad muy especial para mí. Muchas gracias, yo quiero recordarle al público que hoy vamos a hablar de estadísticas, pero no puedo dejar de mencionar que el ingeniero Félix Murillo es además presidente de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, y es otro tema al que le daremos una cobertura muy importante y el lugar que se merece en este programa más adelante, Félix. Bueno, el discurso presidencial, a opinión de muchos analistas, fue muy general en sus propuestas, muy prudente, pero no estuvo amparado en cifras, en estadísticas, sobre todo para el logro de los objetivos que todos los peruanos queremos. Mira Ricardo, yo he notado que las estadísticas que constituyen un instrumento importante en la toma de decisiones, no es muy utilizado por un grande segmento de la sociedad peruana, y en este caso por el gobierno. Bueno, hacer estadísticas es tener información para analizar y tomar decisiones. Sin estadística no puedo hacer un diagnóstico, es decir, si yo quiero saber si estás enfermo, tengo que tomarte la temperatura. Si tienes 39 grados, oye, tienes fiebre, ¿no es cierto? Te tomo la presión. El número es importante, importante para el diagnóstico, y obviamente para la solución del problema, adoptando metas. Pues bien, yendo a tu pregunta, sí he notado, pero con mucha preocupación, cómo el discurso del señor presidente de la República no hizo uso de estadísticas. Es decir, no hubo estadísticas de diagnóstico, ni estadísticas de proposición de metas. Diagnóstico y metas. Eso no ha habido. Y bueno, valga un poco la ironía, el único número, pero fue un número importante, fue referido a los 800 distritos que van a constituir el eje de todo este sistema de inclusión social. Pero yo más allá creo que en este nuevo modelo, que hay un nuevo modelo del país, que es un modelo de crecimiento económico con inclusión social y redistribución, creo que es un modelo muy interesante, implica mucho cambio. Pero para ello, percibo de que no hay estadísticas apropiadas. De acuerdo. Hay un documento, yo quería referirme rápidamente, hubo otra cifra más que mencionó, pero bueno, no tanto para las estadísticas sobre cómo es estar el crecimiento, el desarrollo, sino en cuanto a objetivos, ¿no? Habló de hacer 400 mil conexiones domiciliarias de gas en Lima y Callao, por ejemplo, a lo largo de los cinco años. Ahí sí mencionó una cifra, por ejemplo, interesante. Es una meta, es una meta concreta. Es una meta. Es decir, los gobernantes tienen que establecer metas para poder luego evaluar si estamos en el proceso correcto. De acuerdo. Hay un documento interesantísimo, reflexiones en torno a la generación de estadísticas de crecimiento económico con inclusión social, que has trabajado en ello y quisiera que nos comentes, nos expliques. Con mucho, con mucho, con mucho gusto. Mira, este documento parte de una reflexión. Entre el 2001 y el 2006, el crecimiento de la economía fue muy intenso durante el gobierno del presidente Toledo. Al término, en el proceso electoral del 2006, el Perú Posible obtuvo dos escaños en el Congreso, solo dos. Oiga, ¿cómo interpretar que con incremento del PBI per cápita, incremento del consumo, una tasa de desempleo bajo y solo obtenga dos congresistas? Bueno, llega el segundo periodo que voy a analizar, del 2006 al 2011. El gobierno del presidente Alan García tiene un crecimiento, y acá en este documento se precisa con mucha claridad, por ejemplo, dice acá que el crecimiento acumulado fue del 41% en el PBI, una tasa de promedio del 7,4%. El crecimiento del PBI per cápita tuvo una evolución anual de 5,9%. El crecimiento del consumo en el periodo 2006-2000 fue cerca de 40%. Oiga, ¿se podría esperar entonces de que ante esas cifras que son tan fuertes, el resultado hubiera sido positivo? Solo cuatro congresistas tuvo el partido aprieta. Entonces, algo está pasando, y lo sabe el televidente, mi querido Ricardo, como que existe una diferencia, una brecha, entre lo que percibe el ciudadano y el número que está presentando, lo que está presentando el sistema estadístico nacional. ¿En qué macro región del Perú, me salgo un minutito del tema, se percibe más esa brecha? Miren, yo tengo aquí, por ejemplo, tomando siempre las encuestas que hace el INEI, ¿cuál es la tasa de pobreza del Perú? ¿Cuál es? La anunciada por el gobierno. 31% en el 2010. ¿Cuál es la tasa de pobreza en Madre de Dios? 8%. Percibo como que esto no es tan, 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 tan real. ¿Cuál es la tasa de desempleo del Perú? 4%. ¿Qué quiere decir? De cada 100 peruanos, 4 están desempleados. ¿Tan poquito? En Estados Unidos es el 5%, en España está pasando el 10%, y en el caso del Perú es el 4%. Pero, si vemos, ¿cuánto es en el departamento de Amazonas? 0%. ¿Será verdad que sea 0%? Entonces, temo que el sistema de encuestas que se están utilizando, de repente, como no están focalizados exactamente en los grupos excluidos, estén dando promedios. ¿Y qué concepto de empleo? En muchos casos se debe tratar de subempleo y con qué tipo de remuneraciones. O puede ser un desempleo disfrazado. Oiga usted, ¿qué estuvo haciendo? ¿Usted estuvo trabajando la semana pasada? Sí. Es fácil. ¿Qué estuvo haciendo? Generando un ingreso, de repente, haciendo un cacholito. Pero eso es subempleo. Y así, nosotros podemos notar muchísimas estadísticas. Entonces, con este análisis de continuar este sistema de medición, dentro de tres meses el presidente Humala va a tener un problema. ¿Por qué? Porque en octubre el PBI va a crecer, o el valor de la producción va a crecer en 7%. Y entonces, el señor, el ciudadano de Puno dirá, oiga, pero yo sigo igualito. O el ciudadano de Cusco, en el mes de noviembre, donde se tenga un crecimiento del 6%, dirá, oiga, pero a mí no me ha pasado nada. Y entonces, lo que se está midiendo ahí, ¿qué cosa es? El crecimiento económico. Pero lo que hay que medir es la inclusión social. La pregunta es, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo medir inclusión social? Pero antes, un paréntesis, Ricardo. Hace tres años, tres años y medio, cuatro años, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, dijo, oiga, también yo como que no percibo una integración, una coherencia entre lo que dice el ciudadano y la cifra que me está dando acá el INSEE de París. Y encomendó a una comisión. La comisión presidida, ¿por quién? Por Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, premio Nobel de Economía. Y esta comisión de Stiglitz hizo un informe. Y en su informe, aquí lo tengo, fue el siguiente, muy simple, dice así. La comisión manifiesta, ha llegado la hora de que el sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar de la población que en la medición de la producción económica. ¿Qué pasa? Hay crecimiento en la producción de algodón. ¡Viva! Creció el sector agropecuario en 8%. ¿Pero acaso el campesino mejoró? No, no, no. Creció el valor de la producción en el 8%. ¡Viva! El sector minero creció acumulado como en 40% en los últimos 5 años. ¿Qué? El trabajador minero se ha beneficiado en 40% de crecimiento. ¿O las comunidades del entorno? ¿O las comunidades? No, 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 no. Todas esas cifras hay que empezar a manejarlas y divulgarlas. Lo que pasa es que también ni el periodista ni la opinión pública tiene el conocimiento pleno y el alcance de las cifras. Cuando le dicen que la producción de pan ha crecido en 5%, quiere decir que hay más pan. Pero eso implica un ingreso, un ingreso para el panadero. Si hay ingreso para el panadero, muy bien, está muy bien, eso es PBI. Pero también hay un ingreso para el trabajador de las panaderías. Pero si no ha habido incremento de ingreso para el trabajador de las panaderías, eso quiere decir que ese PBI no es PBI, sino es el valor del pan, la producción. Y así como para terminar este temita. En un pan existen dos elementos. Harina, que es un insumo. Y luego el esfuerzo del empresario y de los trabajadores. El esfuerzo de los trabajadores y del panadero es el valor agregado, es el PBI. Y la harina es un insumo. Cuando se habla de PBI, se tiene que hablar del ingreso que reciben los factores de producción. Pero aquí no estamos utilizando ese concepto realmente. Me hace enseña, vamos a unos cortes comerciales, Ingeniero Feliz Murillo, y regresamos. Bueno, continuamos con el Ingeniero Feliz Murillo. Los peruanos tenemos muchas esperanzas y tenemos que medir en los próximos meses, en los próximos años, digamos, si realmente la inclusión social se está dando en el Perú. Y para eso, yo presumo que tienen que establecerse nuevos mecanismos para medir las estadísticas, pero sobre todo dirigidos a los sectores de menos recursos, más pobres en el país. Digamos, algún tipo de estadística específica o especializada. Por decir, digamos, los niños desnutridos, las personas que viven en las zonas altoandinas dedicadas a la agricultura, la gente que vive en el entorno, digamos, de los grandes proyectos mineros, por ejemplo. ¿Se ha pensado en algún tipo de estadísticas, digamos, como las estoy mencionando? Así es. Tiene que crearse nuevas estadísticas. Tiene que crearse un sistema complementario de estadísticas, tanto a nivel de gobierno central, como gobiernos regionales y gobiernos locales, que seguramente nos están viendo. ¿Sabes por qué? Porque usualmente las estadísticas tienen un carácter propio. Por ejemplo, para hacer una encuesta, uno identifica cuál es la población objetivo a la población objetivo, son todas las personas de más de 18 años, población electoral. Pero si yo hago una encuesta para todos, estoy dejando mi población objetivo, deben ser, ¿quiénes? Los de menores ingresos, los desempleados, las familias donde hay niños con desnutrición, las familias que tienen menores niveles de ingreso y gastos de consumo, las familias donde los niños no acceden a su primaria o a secundaria, las familias donde hay problemas de desempleo. Entonces, ese segmento tiene que ser la población objetivo. Y para eso crearse todo un sistema de estadísticos. Mides tu mortalidad, desnutrición, aspectos demográficos, aspectos de salud, aspectos de ingreso. Es decir, son estadísticas más sensibles. Eso sí le va a permitir al gobierno saber un ratito qué tal estamos avanzando, ¿no? Y no vaya a tener, crece el PBI en 7%, crece el consumo en 8% y finalmente la población no siente esa palabra mágica, el cambio. A mí me parece importantísimo lo que dices, de que también las municipalidades y sobre todo los gobiernos regionales empiecen a realizar encuestas, a hacer estadísticas, ¿no? En este momento creo que no hay una sola municipalidad, a ver, un solo gobierno regional que esté realizando una encuesta que permita medir la mortalidad infantil, que permita medir el acceso de los niños al servicio educativo, que permita medir el consumo de las familias, que permita medir los niveles de desempleo. No, los gobiernos regionales son usuarios del INEI. Y el INEI hace una encuesta, que es la encuesta nacional de hogares. Pero de esa encuesta nacional de hogares, que es así de grande, le toca una muestrita chiquita a cada una de las regiones. Ese es mi problema. Vaya a ser que esa muestra pequeñita de las regiones no es significativa y estamos teniendo algunos resultados que son aparentemente distorsionantes o incoherentes con la realidad. ¿Cuán costoso es hacer una encuesta, digamos, de carácter regional o municipal? Mire, la unión hace la fuerza. Cuando una encuesta es hecha por solo una entidad, obviamente sale un ojo de la cara, sale 10 dólares por encuestado. Si la muestra es 20 mil, multiplica 20 mil por 10 dólares o por 20 dólares. Pero en el caso, por ejemplo, mi tierra, Tangna, presidente del gobierno regional, haga usted un estudio sobre la situación, un estudio dinámico, ¿eh? Ah, no es una besa, un estudio anual, una encuesta anual de hogares, solo para Tangna, para que pueda ver la situación de salud, educación, ingreso, precios, lo que quiera realmente. En ese caso, con una muestra de mil hogares o mil quinientos hogares, puede estar satisfecha su aspiración de información. ¿Cuánto le costará eso? 15 mil dólares, 20 mil dólares. ¿No lo tiene el gobierno regional? Claro que lo tiene. Lo que pasa es que no tiene aparato. Hace muchos años, lamentablemente, que el sistema estadístico, la parte estadística que estaba de manos de los gobiernos regionales, fue diluido. Entonces, el INEI tiene oficinas departamentales. Tangna, pues voy a seguir el ejemplo. Tangna tiene 10 o 12 trabajadores. Uno es el chofer, otro es el guardián, y de repente tiene 3 o 4 técnicos o 5 técnicos que captan información para remitir a la central. O sea que la estadística en el Perú hoy es centralizada. Y debiera ser descentralizada. Un detalle importante del discurso presidencial fue la creación de la asamblea de gobiernos regionales, justamente. Por ahí podría empezar la cosa y ser hasta un instrumento, en el buen sentido de la palabra, si se quiere, de presión al gobierno para el cumplimiento de las metas. Lo que creo, tal como te dije inicialmente, que el tema estadístico no se trata. Así como estamos conversando, nunca, pues, me ha llamado Jaime Altaus o me ha llamado Raúl Vargas, por decir, para tratar el tema estadístico. ¿Por qué? Porque al propio periodista le asusta también tratar el tema estadístico. Es más, la estadística es como si fuera un pequeño cuco ante la propia opinión pública y que los estadísticos somos seres de otro planeta, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Jaime Altaus, que es mi amigo, cuando le hablan, cuando dice que ICA, pues, tiene empleo pleno, si le vamos con estadísticas y le decimos, pero fíjate, hay provincias en las zonas altas de ICA en donde la destrucción y eso... Pero mire, la tasa de desempleo, la tasa de desempleo en ICA es de 4%. 4% casi es como pleno empleo, pues, 4 de 100 es nada, ¿no? Y entonces, ese es el problema, de que el tema no ha llegado a los gobiernos regionales. Si algún presidente de gobierno regional está escuchando... Seguro que sí. ...va a tomar debida nota. Seguro que sí. Pueden comunicarse con nosotros, contigo. Por supuesto. Y personalmente, puedo ayudarlos a configurar un sistema estadístico regional. Totalmente adhonoren, porque mi trabajo, mi trabajo que yo no tiene después de haber pasado por la administración pública, era de promover el desarrollo metodológico. Bueno, te tomamos la palabra y te felicitamos, Félix. Realmente es una excelente iniciativa y además tú tienes una gran experiencia en el país en este tipo de trabajos, de manera que estaremos pendientes de esto sistemáticamente a lo largo de todo el año y analizando con tu apoyo por sectores, por áreas y por departamentos cómo se están midiendo las estadísticas en todos los temas que tú has mencionado. Porque cuando usted escuche que el PBI creció en 7% y ese 7% de todos los meses y todos los años acumula 40%, pregúntese, ¿tengo yo esa cantidad en mi bolsillo? No. Esa es la distorsión entre la estadística y la realidad. Y por decirte, el incremento del consumo del pan de repente puede tener otros correlatos, de repente también, ¿hasta qué punto se está desarrollando, digamos, en ciertas zonas del Perú, la agricultura o la producción de trigo para disminuir, de repente, la dependencia alimentaria y la importación de trigo? Digo, ¿no? Así es. Qué interesante sería que crece la producción en el sector agropecuario y de esa manera el sector rural se está beneficiando y se está produciendo la inclusión. La inclusión del campesino al bienestar. ¿Qué es inclusión del campesino al bienestar? Es inclusión a mejor ingreso, mejor salud, mejor educación, mejor servicio, de vivienda, etcétera, etcétera. De acuerdo. Muchas gracias, Félix Murillo, por tu participación que será permanente y sistemática a lo largo del presente año. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias, Félix. Amigos, regresamos. Esto es Hora 8.